Bueno, hemos ingresado una etapa de discusión luego del largo confinamiento que hemos sido sometidos desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo presente. Esta discusión tiene que ver con los temas de deuda que se tiene en el sistema bancario, no de los programas que se han creado en plena pandemia como el Fondo de Apoyo Empresarial o el tema reactivo a Perú, sino la deuda previa a toda esta pandemia. Solo en crédito de consumo hablamos de cerca de 57 mil millones de soles y la Banca de Acción Popular lo que está proponiendo es la condenación de intereses del periodo marzo-junio. Hay que meditar bien sobre el particular, de los cuales ya ha habido expresos rechazos. Tenemos solo hasta el mes de abril cerca de 939 mil de empleos adecuados, es decir, con todo lo dicho los recursos laborales que se han perdido. Esa gente tiene deudas en el sistema bancario y la posibilidad de que las ahorras son mínimas. Por lo tanto, los bancos tendrán un problema con ellos. Cuando hablamos de intereses a nivel solo trimestral, estamos hablando de cerca de 5 mil millones de soles de intereses de la deuda del crédito de consumo, que son cerca de 57 mil millones de soles. 5 mil millones de soles de intereses se generan porque la tasa promedio ponderado del interés de crédito de consumo es cerca del 40%. De hecho, las personas desempleadas y los que vengan desempleados en mayo y junio, porque la situación va para peor, no van a poder honrar ni intereses ni principal. Y significará el cierre del crédito, una ruptura adicional en la cadena de pago que ya está bastante complicada. Pero la complicación no solamente llegará a las personas naturales, sino que llegará a los propios bancos que ante los impagos tendrán que hacer provisiones. Y provisiones significa aporte de capital para cubrir aquello que no pueda cobrar con un atraso de 90 días. Entonces, creo que hay que pensar de cómo habrá una solución a estos 5 mil millones de intereses que se han devengado en este periodo y que gente no va a poder cumplir. Probablemente un apoyo gubernamental podría caer como una solución. Pero es un tema meditar, es un tema complicado, la cuantía es elevadísima y los propios bancos se podrían ver sumamente perjudicados si es que esto acá no tiene una solución. La disyuntiva es o apoyar a los bancos o apoyar a los deudores. Creo que lo más fácil es apoyar a los deudores porque eso invitaría que al menos se atenúe la ruptura de la cadena de pagos.